Hola, te habla Raúl Lugo, pastor y conferencista. Quiero compartir contigo una cápsula para el hombre de hoy. En esta ocasión el tema es No te rindas. Quédate pendiente que estaré compartiendo contigo en breve. No te rindas, hombre de Dios. Tienes que perseverar, tienes que seguir hacia el frente, no te puedes detener. La palabra de Dios nos habla de un hombre que era paralítico y que estaba enfermo por más de 38 años. Iba a este lugar para sumergirse, para ser sano, porque todos los que entraban primero eran sanados. Y él trataba, pero no podía, 38 años, mucho tiempo, esperando por ser sano. A tal punto de que llegó el día de Dios para él. ¿Por qué? Porque no se rindió. ¿Por qué? Porque siguió perseverando. Hombre que estás viendo esto ahora mismo. Te vengo a decir, no te rindas. Tu milagro está de camino. Dice la palabra que se llamaba aquel lugar Casa Betesda, que significa Casa de Misericordia. Dios tiene misericordia de ti. Persevera, no te rindas y sigue mirando al blanco. Sigue confiando en Dios. Algo grande viene para ti. Tu milagro está a la puerta. No te rindas, porque lo que Dios tiene para ti es grande. Que Dios te bendiga. Este es Raúl Lugo, pastor y conferencista. Para más información, puedes ir a raúlugo.org. Queremos bendecir tu evento, tu conferencia, en tu iglesia o en tu organización. Que Dios te bendiga más. Gracias. 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 Gracias.